No sé la otra mitad de mí, antes de ti ¿Cómo es que voy a respirar si tú no estás aquí? Tú sacas lo mejor de mí, de mí, de mí, de ti Tú sacas lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Tú sacas lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti